Estamos en contacto con el expresidente Carlos Mesa, a quien antes de nada, permítame hacerlo público, como lo hice al principio del programa, felicitarlo. De verdad tuvimos un orgullo de ser amigos de Carlos y del papel que hizo ayer frente a una agresivísima entrevista en Televisión Nacional. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un verdadero gusto, una satisfacción. Empiezo por agradecerte no solamente a ti, Juan Carlos, sino no te imaginas la cantidad de twitters que he recibido en mi Twitter, de felicitación, de agradecimiento, de respaldo, de compatriotas de todas partes del país, a quienes agradezco de corazón. Carlos, ayer estabas, como se decía, bajo fuego, en un ambiente cuando menos poco cordial. Se trató de mezclarte la agenda nacional con la agenda internacional y más o menos era, ¿qué están reclamando ustedes, locos bolivianos? Estoy haciendo un simplismo de todo lo que era este diálogo y este programa especial, pero coméntanos cómo lo evaluaste. No, sin duda fue una entrevista complicada, una entrevista en la que el periodista tenía una lógica, primero, de intensidad en las preguntas, de preguntas agresivas, dentro de un marco entendible. Yo no critico, un periodista hace su trabajo, yo sabía que iba a ser una entrevista compleja, y en ese contexto, afortunadamente, creo que tengo los elementos y la posibilidad de dar una respuesta concisa, concreta a cada una de las preguntas. Yo te diría que lo más destacado de la entrevista fue el ritmo. Cuando tú tienes un ritmo de alguien que te está preguntando en un contrapunteo tan vertiginoso, es muy importante tener un 100% de concentración y tener la posibilidad de entender cuál es el meollo de la pregunta que te hace que el periodista. Carlos, ahora, en medio de todo esto me sorprende, no sólo el ritmo que parecía bastante impuesto por alguien que estaba produciéndole al periodista por detrás, sino, de alguna manera, la agresividad de las otras intervenciones, donde, por Dios, tú eres un hombre de historia y me encantó tu respuesta. Usted está preguntando en serio cuando le dijiste al periodista, porque de verdad me llamaba la atención, llegamos a la conclusión de que Bolivia casi declaró la guerra al momento que hizo el pacto con el Perú. Sí, ese fue uno de los elementos más sorprendentes, no solamente por la naturaleza de la pregunta, sino porque mi impresión es que ese es el contexto, esa es la imagen que tienen los jóvenes chilenos y la población chilena sobre el tema de la guerra. Él me preguntaba como si era una verdad absoluta el que Chile no nos había declarado la guerra. Afortunadamente, yo tengo conocimiento del contexto histórico y creo que las respuestas fueron contundentes. Primero, es increíble que el país que te ha invadido, que ha iniciado militarmente las acciones y que, por si fuera poco, rematando, te ha declarado formalmente la guerra, tenga luego 136 años después a un periodista que te pregunte lo contrario. Pero creo que esa fue una posibilidad muy, muy importante de posicionar con claridad un hecho histórico que, afortunadamente, fue ratificado por la Corte Internacional de Justicia en la introducción de su fallo. Ahora, Carlos, el ortodoxismo que prima en la posición más dura, los halcones ganaron definitivamente en Chile, como se decía, no solo por la intervención de José Miguel Insulza, sino Felipe Razuriz, mostraron realmente una posición, pero muy, muy dura. Es decir, nos quedamos en el Tratado de 1904, pues, a sangre o fuego, ¿no? Sí, no hay la menor duda de que la posición chilena es dura. Es una posición que no parece que tenga ninguna posibilidad de cambiar en el corto tiempo. Y en ese contexto, el gobierno boliviano tiene que ser consciente de que su oferta de diálogo, que yo respaldo, que es importante y muestra nuestra voluntad pacifista y la opción de un camino alternativo, no va a ser fácil que eso tenga eco, lo ha dicho la presidenta en su discurso, la presidenta Bachelet en su discurso de Naciones Unidas. Y ayer estuvieron dos representantes, uno del gobierno y uno de la oposición, Insulza del gobierno y el señor Razuriz de la oposición, y ambos, en el fondo, han coincidido, están discutiendo la forma en que nos van a decir no, pero no el fondo de cómo nos van a decir no. Ahora, Carlos, se destacaba minutos después que concluí, concluiste la locución de 11 minutos exactamente en este programa, de alguna manera se trataba de desmerecer la propuesta boliviana como diciendo, nosotros hemos cumplido, tienen acceso libre, se presentaba además un pseudo sondeo en todo esto, lo que realmente nos plantea de que hay una agenda muy, muy dura a nivel opinión pública de Chile de sensibilización sobre este tema, ¿no? Mira, un elemento que uno no debe servir de vista, estábamos aquí con Gustavo analizando las encuestas que han salido, de las que Bolivia secó una parte hace un par de días, en una de las encuestas, en una de las preguntas, perdón, de la encuesta, planteaba cuál era la opinión de la opinión pública sobre darle a Bolivia soberanía, darle a Bolivia todo menos soberanía, darle más facilidades de las que tiene o no darle nada. Solo el 6% de los entrevistados decía darle a Bolivia amar con soberanía, el 94% decía darle todo menos soberanía, darle más facilidades o no darle nada. En consecuencia, no nos debe caber la menor duda de que hay un intenso, un fuerte, un duro trabajo que tenemos que realizar ante la opinión pública chilena, pero solo una base que me parece fundamental, Juan Carlos. Independientemente de lo que dijeran ayer los ex cancilleres Insulza y Arrasos, independientemente de la agresividad mayor o menor de la entrevista, lo que es incuestionable es el triunfo que Bolivia ha logrado en la Corte Internacional de Justicia, y a lo que yo dije ayer, yo espero que Chile honre su palabra, ese es el contexto básico de decir que es un país respetuoso de las instituciones. Ahora estamos en una fase inicial del proceso, cuando el proceso termine, y como nosotros esperamos, creo que nos dé una respuesta positiva al fallo de la Corte Internacional de Justicia, el escenario va a cambiar 180 grados. Ahora, Carlos, se incorporaba un elemento que me parece importante, el Perú, y decía, Perú no quiere tener frontera con Bolivia, y se daba una visión categórica de este tema, yo no he leído, posiblemente estoy siendo poco riguroso, ningún pronunciamiento oficial del Perú sobre este tema. Perfecto, tienes toda la razón, desde el punto de vista oficial y formalmente, no solamente que Perú no ha dicho absolutamente nada, y sería una incongruencia, o más bien, sería una actitud muy complicada para con Bolivia, el decir que no quiere tener frontera con Bolivia, o no quiere perder la frontera con Chile. Hay posiciones en Perú que están en esa línea, pero lo que uno tiene que tomar nota es la declaración formal del gobierno del presidente Oriente Aumala en la isla Estéves, en la que Perú establece con absoluta claridad su respaldo a la búsqueda boliviana de obtener un acceso soberano al mar para el país. En consecuencia, lo que oficialmente se debe recoger de Perú es la declaración firmada por el presidente Oriente Aumala en la isla Estéves. Ahora, Carlos, coincidirás que se respira un ambiente de desconcierto, porque cuando se hacía la lectura por parte de los otros dos entrevistados, se decía, no te olvides que está Tuto Quiroga que tiene procesos, Carlos Mesa que tiene procesos encima, y que todos están juntos, Bolivia ha hecho causa de todo este tema. ¿Por primera vez se siente ese espíritu de preocupación y desconcierto en Chile? Sí, debo decirte algo en particular. En el momento que terminé la entrevista, me encontré para saludar al ex canciller Errazuriz, que como tú has podido apreciar, tiene una posición muy dura para con nosotros, y Errazuriz me dijo, mire, yo no coincido con usted en ninguno de sus puntos de vista, pero debo felicitarlo y admirar el que usted y otros expresidentes hagan causa de Estado por su país. Y este es un rasgo muy destacable, y permítame transmitirle mi saludo al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé por la actitud que ustedes dos han tenido en el gobierno del presidente Morales. Es decir, tú tienes toda la razón, Juan Carlos, para Chile es una verdadera sorpresa el que Bolivia pueda encarar como política de Estado algo que normalmente se consideraba imposible dadas las diferencias ideológicas que tenemos los expresidentes y el presidente Morales. Carlos, ¿comprenderás ahora que la preocupación es qué viene ahora? Evidentemente el proceso va a seguir en términos procesales que son bastante amplios en cuanto a la Corte de Laia, pero quizá la agenda está en Bolivia, ¿qué le propone a Chile que sea suficientemente interesante para que se pueda sensibilizar y que sea un buen negocio al encontrarle una solución, llámese enclave, llámese administración compartida? Hoy día el derecho internacional es muy amplio en todo esto para que Chile pueda cambiar ese 94% de opinión pública y anime a la clase política a decir, bueno, comencemos a destapar este tema de una manera mucho más sencilla, giremos nuestras sillas y nos miramos a la cara. Sí, es un tema que tiene que encararse con serenidad, tiene que encararse con prudencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya Bolivia ha planteado su voluntad de diálogo y a Chile ha respondido que no la tiene. En ese contexto hay que hacer un trabajo más en bajo perfil. Yo creo que ya no tiene sentido insistir públicamente, sino que hay que hacer un trabajo de bajo perfil en acercamientos entre ambos países, independientemente del camino más importante que es verdaderamente el hilo conductor de nuestra tarea, que es el fallo de la Corte Internacional de Justicia y el trabajo jurídico que Bolivia realiza para ganar este juicio en la fase de fondo. Carlos, como hombre de televisión te quiero de verdad agradecer porque definitivamente ayer dijiste hay muchos canales de televisión que estarían interesados en tener a la gente Bulnes en una entrevista como la tengo yo acá porque daba la sensación de que era una gran concesión de la tolerancia y la democracia mediática de Chile el hecho de tenerte ahí 10 minutos en Televisión Nacional. Y un poco tomo esta aposta y esta mañana lo decimos, pues nosotros estamos con las puertas abiertas en cadena A si el agente Bulnes quisiera venir vamos a hacer la gestión para que esté acá pero que la televisión boliviana está abierta a conocer también la posición de Chile no tenemos ningún prejuicio frente a esto. Definitivamente, yo estoy absolutamente consciente de ello y así lo dije. Por cierto, fueron 33 minutos de conversación pero tú tienes razón, hubo una intención del periodista chileno de marcar diferencias entre la supuesta apertura de la televisión no, supuesta real, porque hay que reconocerlo de Televisión Nacional de Chile y agradezco la invitación no puedo hacerlo de otra manera pero yo estoy convencido, como tú bien dices que si cualquier representante del gobierno de Chile la gente mismo quisiera ir a La Paz o a Santa Cruz sería recibido muy bien por cualquier canal privado de Bolivia. Carlos, sé que tienes una agenda muy intensa en Santiago y a las nueve en punto se anunció una conferencia con los medios chilenos donde me imagino el bombardeo será en misericordia sobre la posición como vocero del tema marítimo y sobre lo que tú has vivido en estas horas. Carlos, muchas gracias y que tengas muy buen día gracias por lo de ayer. Un abrazo Un abrazo Bueno, hemos estado con nuestro embajador sobre el tema marítimo le hemos tratado de dar un bombardeo no al estilo de Chile, pero sí un bombardeo de preguntas para que usted tenga la foto completa de lo que está sucediendo no es fácil la tarea que viene de acá adelante hay un 94% de la opinión pública que de verdad está hipersensibilizada negativamente hacia Bolivia sobre este tema se está manejando el tema institucional boliviano y se está manejando el tema del Perú como si el Perú no estaría de acuerdo en todo este tema son fichas que tenemos que jugar en este difícil tablero que se llaman relaciones internacionales.